A mediados del pasado mes de enero vimos el comienzo de una sana corrección en la serie de precios del DAX 30. No obstante, con el abandono del soporte de los 9.400 puntos se han estropeado sus perspectivas técnicas del corto plazo. Esto ha arrastrado a la cotización del selectivo alemán hasta las inmediaciones del siguiente nivel de soporte situado en los 9.000 puntos, precios en donde creemos que deberían volver las compras. Si no fuera así, el índice podría buscar apoyo en el entorno que le ofrece la media de 200 sesiones, promedio que está 200 puntos por debajo de los 9.000 puntos. Para empezar a ver un rebote sería bueno observar un cierre superando los 9.200, si bien el nivel clave de resistencia para las próximas semanas lo tenemos en los máximos de la semana pasada que presenta en los 9.544. Gracias. 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 Gracias.